Venga, hasta luego. Bueno, ¿qué? ¿Quién falta? ¿Al sur o al norte? Perdona, Nacho. Vamos directos al sur. Al sur, al sur. Ah, vale. Al sur. Que tenemos que pasar por el agua y hay que desviarse, pero muy poquito. Ahí debe estar el lago. Ojo que habrá en zombie seguramente. Ah, no, estamos en la otra. Que también con la niebla no veo una mierda. Sí, sí. Claro. Es la torre esa. A la izquierda de la torre. Yo creo que podemos meternos por la izquierda sin que nos vea los zombies. Ah, bueno, no. El lago está aquí. Lo tenemos enfrente. El lago está aquí a la derecha. Yo puedo matar los de lejos a los zombies sin que me deteten. Te calles ahí, rey. A ver, antes de beber agua hay que polutilizarla, ¿eh? Sí, yo creo que más o menos... 120 grados, por ahí. Luego llegaremos al sitio que se llama A2 y habrá que liarnos un poco a tiros porque habrán zombies seguros y ya meternos en el complejo. Colócate el receptor en la mano y, bueno, en un acceso directo, perdón. Vale. Sí, la llevo yo. Villar, ¿qué dices tú? Yo digo más o menos 120, 125 grados. Sí, sería todo recto para allá, siguiendo desde la roca esa. No, ese es uranio, ese es uranio. Esa es la esta de uranio. Habría que bordearla, ¿eh? ¿Por la izquierda o derecha? Pues, déjame que vea un poco. Ojo que con la niebla los zombies no nos ven, pero tampoco los vemos nosotros mucho. Aquí a la derecha hay un complejo. Paso de eso es lo de uranio. Aquí enfrente hay un paso del túnel y el tubo este. Cuidado que habrán zombies seguramente porque hay una torre militar. Ojo a las torres que siempre hay algún hijo puta luteando, ¿eh? Vale, preparado, preparado. Comida, chavales, comida. Sí, pues ponerle espalda sobre la pared esta que estamos y a esperarlo y ya está. Cuidado con los zombies del otro lado, ¿eh? Cuidado. No los he silenciado, por eso llevo el hacha. Dice que has silenciado. No tardan en llegar, ¿eh? Todavía, ¿eh? No los veo, pero tienen que estar cerca de huevo. Oye, nos ponemos en las escaleras de atrás por... Buena idea, sí. Eso o subirnos a la torre. Creo que lo he visto, ¿eh? Sí, pasé una sola. ¡Vienen, vienen, 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 vienen! Saltar aquí. ¿Cuánto tiró? Buena. Mejor a se cae. Creo que ya están. Creo que la vamos. Vale. ¿Solo había dado el lobo? Habían cuatro, pero solo hace falta despellejar a dos. Pues no he visto los otros. Sigue, sigue, sigue. Ahora, ahora... Venga, por detrás nos lo cargamos y ya está. Vale, vale. 200 grados. Vamos. ¿Qué cuadrante hay? Lo digo. Sur puro, subiéramos a la montaña. Hacia ninja. No. Ahí voy. Ahora mismo no... Estamos un poco más. Bueno... Pasará por al lado. ¿Será por el claro este que hay a la derecha del árbol? Sí. Pero es que en el mapa no sale así. Que levante la mano para decir alto. Alto. Solo hay que seguir la electricidad y llegaremos a antenado. Para que ya... No sé, es el de que me he conectado en amarillo. Lo primero que hay que hacer es producir la carne a cocinar entre todos equitativamente para hacerla cocinarla más rápidamente. Luego ya se... ¡Comunismo! También estamos dando el cantazo con el humo, ¿eh? Ya, pero hay que hacerlo rápido. Por eso está bien que cocinemos los cuatro. Aprovechemos que no hay tormenta, ¿eh? ¿Lobo o algo? ¿Lobo o perro? ¿Eh? ¿La derecha? El perro. ¿De quién es el perro? El perro de alguien, ¿eh? Alguien ha dicho algo, ¿eh? Alguien ha dicho, perdón. Lo he escuchado, ¿eh? ¿Quién está por ahí? Lo veo, lo veo. Silo, silo, silo. Silo del fuego. No pilla ni un trozo de carne, ¿eh? No jodas. Hombre. Y la lancadora mía está ahí. La carne me la llevo, me cago en todo. Pillarla, pillarla, venga. Pilla esta templora y la carne. Es oscuro. Muerto. Pillar que nos vamos. Vámonos, vámonos. Seguid, seguid los cables, que no nos perdamos. El bosque, mejor que... Sí, vamos a meternos en funeral boscosa. Que no la lía. Os vais a pillar toda la comida, ¿no? Yo he cogido dos filetes. Si no, he cogido uno que tiene el palo. Eh, eh, cue, cue, cue. Vale, es pillar, joder. Tío, con el puto susto, coño. Que alguien vigile, porfa. Que alguien vigile. Yo estoy montando donde uno venía. Sergio, ¿tú eres gilipollas? ¿Qué? ¿Llevas un arma a silencio? ¿Estás en silencio? No. Oye, ojo, cuidado con los lobos. Mira, mira. ¿Dónde, dónde? Vienen por la colina. Están bajando la manada. Dirección, no los veo. No sé dónde estáis. No sé dónde estáis. Los veo, los veo. Los veo, me está... Sí, los veo. Estoy saltando. Vale, vale, te veo. Pues están bajando por la colina. Vienen, vienen, vienen. ¿Dónde? Enfrente. Están enfrente, eh. Bajando a la colina. Uno está aquí al lado. Vale, lo veo. Y el otro un peli más atrás de la carretera. ¿Lo veis? Sí. Lo he visto pasar, pero ahora no lo veo. Creo que he batido a uno, eh. Está donde la señal de tráfico. ¿Viene? Que venga. Muerto. Otro. Le he dado, pero no se ha muerto. Faltarían dos. Viene uno, viene uno, viene uno. Repáselo tú, que es ese. ¡Quítate, villar! El que se me ha puesto delante es villar. En la maría soy yo. ¿A dónde vas, Sergio? A por el lobo. Pero deja el puto lobo, tío. Sí, es lo que tenemos delante, eh. Vamos. Hombre, estratégicamente ir entre dos valles no es bueno. Así que yo correría, eh. Vamos, Rabe. Eso es justo iba a decir lo mismo. Nos pueden pegar un esnipazo de cualquier lado. Si tienes el árbol, te haré. Mira bien, porque me he mojado. ¿Eh? Ah, no, Dios. Vale, no, no, no. ¿Qué, qué, qué? Porque tengo un árbol delante y una textura de un punto negro se está moviendo igual que... Muy bien, Sergio. Hay otro a su izquierda y otro a la derecha en los bidones. Sí. Me cago el de la izquierda. Vale, tío. Pero... Coño, tío. Que no le doy en la cabeza con la mierda silenciador este gigante, tío. Nada. Que se me apela. Vienen muchos. Vale, vienen muchos. Preparad las armas con silenciador. Derecha, derecha, uno en el borde. Me encargo yo de la otro. ¿Puedes darse? ¿Diaz? Sí, muerto, muerto. Viene uno de delante. Ah, tío. Bueno. Hostias. La secla se va muy bien. Derecha, derecha. Derecha. ¿Otro más derecha? Muerto. Buena. Pon los modos semi-automáticos. No gastas tantas pagas. Eh, ¿cómo se cambia? Pon la X. Dos fuera. Pasa de eso, Villar. Vamos directo a... Va sangrando, Villar. Villar, va sangrando. Espera, espera, espera. No, no, que llevo una limpia. Llevo una limpia y la tuya está más sucia. Y no te... Ponte de culo que a veces te hacen un pajote. Ahí está. Vámonos. Eh, da igual. Abierta o no puede ser que haya respawneado abierta. No... No es como antes. Aquí. Ahora abajo. Ahí, ¿a qué arma? Ahora calma. Mira, ¿ves? Una sisagüer rosa, tío. Pues lo que tenéis que hacer es... ¿Cómo está? Gastada nada más. ¿Se puede reparar? A la espalda. ¿Qué? No veo nada. Que aquí necesitamos linterna. Ya que no está grabada. Ahí a linterna, ¿eh? Hostias. No se ve bien pijo. Sin linterna. ¡Uy! Es tan... Es falso, tío. Vale. Hasta que no terminemos la planta esta, no vamos hacia la luz y nos reunimos en la luz ahora. Y ya está. Y cantando lo que vais viendo y punto. Pues yo es que ahora lo veo, entonces. Pues haberte... Haber estudiado. Villara, aquí abajo hay más cosas. Pero no sé cómo se baja. Supongo que será por alguna escalera ahora después. Has cogido la tuya. Esa. Cargador de VS. Los cargadores se ocupan mucho. Porque la cargadoran se fuera, ¿no? Sí. Nadie quiere una Pepsi. Aquí abajo hay un... Se baja por lo que podemos subir. No. Hay una escalera de mano, pero vamos... O sea, por esto ya lo hemos visto, ¿no? Toda la planta. La torrena esta o lo que vengo? Tírala para abajo. ¿Cómo? ¿Hay un botón para tirar? A la G. Vale, yo estoy en las escaleras ya bajando, ¿eh? Ahora aprieta y lo tira. Muy bien, Sergio. Lo has hecho de puta madre. Tira en su pie. Estoy bajo ya. He bajado. Hostia, de verdad. Menos más que la gravedad te salva, ¿eh? Da mal rollo, ¿eh? Bajo. Vale, espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Dame un segundo porque esto no... Apuntarme porque no sé cuándo tengo que parar y cuándo no. Es que no sé cuándo pierdo tocó, tío, o cuando no. Soy un puto. Creo que toca suelo. ¡Mira, mira, mira! ¡Wiii! Hostia, pues y cuando termina esto, que sigo bajando para abajo, señores. ¿Bajamos? ¿Me he bajado por la cadera, no? A ver, espera, sí, sí, tienes que ir bajando. Vale, que aquí al lado hay una escalera. O sea, se puede bajar. Ah, es que aquí hay un ascensor. Bueno, vámonos para... Vale, vale, se puede bajar aquí, pero aún así se puede bajar más. Pero aquí hay una bajada ya. La bajada está abajo del todo, ¿eh, Sergio? No, hasta ahí. Entonces, vamos a ver. Hay que decidir, señor. ¿Dónde está ahí? He bajado abajo del todo, ¿verdad? Eh, Sergio, mejor vámonos arriba y bajamos con ellos, ¿eh? Eh, ¿por qué? Sigo por aquí ya está. ¿Seguro? Yo creo que te pone bajar y te puedes bajar ahí. Vale, pues voy para abajo, señores. Vale, que me lo tiene la costa. ¿Ahora qué hago? Dale a la F, sigue bajando. Y ahí te aparecerá la F, ahora. Ahí, vale. Pues baja de tal. Eh, eh, eh. Eh, buenas armas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué armuca! Pero es que está muy dañada, tío. Aquí hay... Con las caras de gastada. Vale, hay un panel de control nuclear que tiene una opción para darle. No le deis. Que la palmamos. ¿De acuerdo? Munición, ¿de qué es esto? Una mina, ¿eh? Sí. Pillar minas. Pero cuidado, no está armada. A ver si la vas a pisar como un gilipollas. Sí. He cogido algo de munición. Pero vamos, la armería me la esperaba más llena. ¿Aquí qué es esto? ¿Un guardamano de algo? DMR. Nah, paso. Pero aquí a la izquierda hay otro paseo más full hasta el final. Sí, vamos a tener que ir por ahí porque esto está ya más vacío. De alanto por la derecha. Hacha de bombero. ¿Es mejor que el hacha normal? ¿Tú has visto algún bombero con un hacha normal o con un hacha de bombero? Me gusta... Ah, por aquí hemos venido. Este es el arma que ha dicho antes Sacho. Aquí hemos estado ya, ¿eh? Porque yo no pienso... Sí, puede ser que esto... Sí, sí, esto ya está. No, sí, yo creo que tanto no estamos gastando en pila como parecía. A ver, espera, espera. A ver, espera, espera. Aquí lo pone. Si se quita el cartagenero... Black Reset, development en el uno. El segundo, Warthoud. El tercero, Capacitor. El cuarto, Armory. Quedan dos más abajo. Creo que quedan dos más. ¿Hay más juegas lucecitas de esas? Porque tengo una luz más, ¿eh? Yo creo que no puedo llevarlas, tío. Ah, sí, sí, la llevas. Es que la puedo llevar yo. Pero yo creo que abajo... Yo creo que abajo... Ah, mira, sí, hay otra planta. Mira, aquí hay una mochila. Y hay otra más, ¿no? Una UMP. ¿Cuántos pisos hay? Mochila de combate, aislamiento alto. UMP dañada. Hola. Buen día. O sea, el agua de abajo, si tenemos... No creo que sea nuclear, ¿no? No. ¡Oh! Nos quedarían dos pisos más. Nos quedarían para arriba. Pero qué miedo, güey. Por abajo tiene que estar... Hostia, ¿y eso? Bueno, está en el handlight. Sí. Uf, qué mal rollo, ¿no? De repente... Ah, nos faltan el tercero y el cuarto, ¿eh? No, queda el tercero y el segundo. Eso, eso. Pues vamos, para arriba. Sí. Sí. ¿Qué miras? Es esta. Es da un chute vudú. Bueno, ¿por qué no? ¿Por dónde hemos ido tú y yo? No. Yo por ahí no pasó. No, por aquí hemos venido... Hemos ido nosotros tres, sí. Que ahí está el panel, creo que ha dicho... Ahí a tu derecha está el panel. O eso es lo que ha dicho... Yo voy a ir a este piso allá, chicos. Hombre, pero no me sale para darle, ¿eh? Ah, pues no sé. La edita alguno. A mí no me sale para darle. Yo no he hecho nada. Alguien la ha dado, hijo de puta. ¿Por qué esto no está para darle? Es una luz, ¿eh? Un piso y una luz. Hostia, hay ordenadores. Nos podemos llevar uno, tú. A ver, el sitio está chulo, pero si... La planta que está con luz no la hemos mirado, ¿eh? Bueno, es que tampoco tenía que mirar, es verdad. Creo que bajando por la carretera hay... Ah, bueno, aquí hay... Vamos a llenarnos aquí y ahora terminamos. Ya, ya. Pero bueno, vamos llenos de cosas para comer y polla. Vale. Ojo, no olvides... Eh, no olvides que estamos en peligro ya. Tu propuesta... Sí, pero... Puedo matarlo, puedo matar yo desde fuera. ¿Y si encendemos la radio esto? ¿Para que venga más? ¿Para que venga todo el mundo? Uno abre la puerta. Se meten los cuantos. ¡Cállate, por favor! Que está disparando sin silenciado y nos estamos exponiendo entero. Qué macho. ¿Tú piensas que hay aragoneses por todos lados? ¡Cierra, cierra, cierra! Joder, hacho, tío. Cómo vives la vida. Tú, cómo naces un cagado, cabrón. Con el hacha. Salí, dale, es con el hacha. Pero te quedas fuera cuando abras. Villar, abre. Al favor. Segundo, que no tengo balas. Vale. Soy autista. Me recargo y salgo a disparar. Ábreme. Muerto. Me voy a derecha. Vale, métete en la azul. No me haces zombies, ¿eh? Joder, letra. Vale, una barrila. Universal Supresor. Sí, el Universal... Yo acabo de tirar uno al suelo que ya está roto, ¿eh? Está dañado. Ya suena lo... Ya suena, suena los tiros. Pero si no ha hablado por cercanía, la cosa es que estarán cerca, ¿eh? Vale, a ver. Nadie se ha cambiado nada de la ropa, ¿no? Que nos podamos identificar. Yo sigo de amarillo. Ya se ha quedado noche la blanca. Ah, y amarillo y blanco voy yo. Vale. Ninguno va mirando para atrás. O sea, no, se acaban de hablar por cercanía y ninguno mira para atrás, tío. Yo estaba mirando para atrás, colega. Oh, Dios. Estoy reventado, ¿eh? Cuidado con la estamina, tú, que me he reventado. Sí, igual. Con el peso de lo que llevamos. Ahora mismo aquí somos un blanco si el tío lo tenemos detrás, ¿eh? Sí, sí. Estamos blanco, estamos lejos. Los que vayan llegando, que miren para atrás y nos cubran los que vamos más abajo. ¿Aquí hay un coche? Bueno, ¿cómo que hay un coche? Sí, y un airdrop debajo del coche, ¿no? Sí. No veo que tenga nada, ¿no? ¿Puede ser que el airdrop sea un coche en sí? Puede ser. Pero de ahí, cuidado, ¿eh? Con minas, no hay, ¿no? No sé. Mira a ver si quiere. Casi te de perro. En la cruz de aquí arriba. ¿Hay qué? Aquí arriba hay una cruz con un helicóptero destruido. Vale. ¿Quieres? Sí, vamos. Sí, ya que hemos hecho ruido. Estoy distante, están 100 metros. Bueno, susto. La arroya se... Hostia, no ha dispare al lado mía, cabrón. A ver, ya me cojo nadie, a ver. Cuidado, acá abajo a la derecha hay una base militaria. Mejor puedes... ¿Eh? ¿Eh? ¿Abajo? ¿Cómo? ¿Lleváis todo silenciador? No. No. Escucha silenciador abajo a la derecha, ¿eh? Pues sube, 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 sube. Hay que bajar de la altura, hay que coger un valle. Hay que bajar para la dirección de la base esta, una carretera y la que lleve para base. Pues venga, para abajo. Pero por ahí no. O sea, ahí estamos volviendo por donde hemos venido. ¿Dónde nos ha hablado un tío? Vamos a ir al helicóptero ya que estamos. ¿Ves? Ahí también abajo a la izquierda. ¿Lo veis? La caja. Sí, lo veo. Cuidado entre los setos que mejor queda bien. Y el helicóptero está igual allá alguien. Si hay algo. Sí, sí, sí. Y el otro día has pato y lo luchamos. ¿Dónde está el drop que decías? Aquí bajando por la cola de... A la izquierda del helicóptero. Hay copo. Un reloj. Ah, un reloj. ¿Quién está arriba? Yo, yo. Estoy yo. He dicho yo. En la cruz está el señor. Y la base estaba por aquí. Pero no hay ninguna estructura. No, no. Es simplemente una cruz. Pensaba que había algo, tío. Una casa o algo. Subimos. Sube. ¿Tenés munición de la que te he dicho? ¿Sabes? Ya vienen. Sí. Es 7, 62 por 39. Ah, un visor de... Vale. Incluso un cargador que tenga ese tipo de munición, ¿sabes? 7, 62, 64. Creo que no. ¿Tiene un tipo de munición que la lleve? No, no, no. No llevo, no llevo nada. Ni cargador ni polla. Eh, por... ¿7, 62 por 54? No. Por 39. No, parte de no. Tengo una mirilla, ¿eh? ¿Sabe en qué? Con punto rojo. Se ha cambiado el modo este. Vale, ahora. Pero meterlo en el baño y cerrar. Vale. ¿Vos dejo un trozo de carne ahí para hacer? ¿Cómo no tengo palo pinchado? Ah, sí, tengo palo pinchado. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Habla... Villar, Villar. Va a ser Villar. Va a ser Villar esta vez. Vas a hablar por el juego. Solo lleno la cuenta. Pon la madera. Sergio, ¿vas pon la madera? Sí, tío. ¿Quieres que ponga más? ¿Eso es el tronco de madera que has puesto? Hay un tronco. Mira, dos. Madre mía. Mira, pongo otro. Cocinar. Toma, Villar. No te me pongas malo. Vaya, aún no me lo puedo poner porque ya está. Ñam, Ñam, Ñam. ¡Es un evento paranormal! Métete el filete por el cubo. Gastas mal. Rápido del baño. Hay que irse ya para casa. Venga, vámonos. Vamos los cables y para casa. Venga, vamos. O te meto un tiro si no apagas eso. Os recuerdo que cuando nos ha atacado... Os recuerdo que cuando nos ha atacado el tío habéis salido todos corriendo y es el único hijo de puta que se ha quedado disparando al perro y cogiendo filetes mientras. Respetad. Lo malo es que hay que atravesar las vías del tren. Pues sin demorar en éxito. A la izquierda de los silos. Coño. Por favor, hay que evitar pegar tiros aquí, ¿eh? Eso va a partir de ahí. Si no, llevamos silenciador. Toma a la izquierda, cuidado. Dispara, Sergio. Pero bueno, ¿me podréis ayudar o no? Hostia, hostia, cabrón. Desnutrío. Me cago en vuestra vida. Si salierais como yo a full, cuando estás a full de blanco, llega un momento en que tarda todo muchísimo en bajar. A ver si hay vuestro espejismo y por aquí no hay nada. Lo tengo. ¿Es eso? No. No, asegura el tiro, anda. Lo veo, lo veo, lo veo. ¿Alguien con un tirador lejano? Yo, yo. O sea, yo estoy enfrente, lo estoy apuntando. Vale, lo tengo. Lo mátalo. Yo tengo tiro, ¿eh? Todavía tengo niebla. ¿Le puedo dar, eh? Dale. Cáscale, cáscale. Muera. ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡Este era el mío! ¿Hace aquí, gilipollas? ¿Y le da la orden de que esté un varo? Pues igual que ha llegado el mío. Sergio, ¿nos hemos cargado tu perro? Bueno, me he cargado tu perro, ¿no? Venga, venga. Hasta luego.